En 3, 2, 1 Las muestras es lo que dice este participante Te crees más alto, lo dices aquí delante En serio lo dice el participante Tú se mucho más alto que yo Que luego la hostia es más grande Saben que te parto en serio Sabes que soy el mejor MC Y te parto yo por el medio Sabes que te voy a ganar esta bitch Ánimo, me sé, lo mismo tendrían que decir por ti Que me animen que quieran Mierda, tú tendrías que ir al centro De un poco más a la derecha El calatos, puto subnormal Sabes que a este raperito ya le deja Digo del calatos, claro que estamos en una meseta Y cojo el calator de vidrio y te lo parto en la cabeza Hátelo donde quieras, mira como ya cabrón Coges el calatop, yo cojo el calasnikop Te lo meto, te clavo el cuchillo porque yo soy Dios Te saco el intestino y me lo comeré hoy Píllalo cabrón Todo lo que tú quieras se hace Como viene y no lo ves Eres de Alcoriza, my friend Y mi padre es de aquí Y a partir de ahora soy el rey Soy el rey, eso es lo que dice el bitch Claro que eres el rey Yo voy a ser alcalde de Alcañiz Pero sabes que eso es lo que le jode a este primo Sabes que esto es el momento decisivo Yo ya llego, en serio que te parto al medio Tengo criterio pa' hacerlo Sabes que yo ya te lo meto Ten cuidado que ya te mato, neta En el pelo te va a plantar un huevo, una cigüeña ¡Tiempo!